Yo, que nunca me equivoco, siempre voy por ir para abajo a lo loco, sigo. Yo, que nunca me equivoco, sigo. Yo, que nunca me equivoco. Yo, que nunca me equivoco, sigo. Yo, que nunca me equivoco, sigo. Yo, que nunca me equivoco. Yo, que nunca me equivoco. Yo, que nunca me equivoco. Yo, que nunca me equivoco.